Para empezar les quiero agradecer de verdad la oportunidad de poder conversar con ustedes de verdad es un placer y un honor porque son dos grandes rostros de la televisión ¿Cómo están? Bien, gracias, bienvenida, gracias a ti por acompañarnos Algo que me gusta de poder conversar con ustedes es y tener el nombre de la telenovela al fondo es que para mí ustedes son mujeres de amor y también son mujeres de honor Ay, qué bonito Ahora, formar parte de esta historia ¿Cómo fue para ustedes recibir el guión y enterarse de sus personajes, de ese primer encuentro? Antes de eso, yo creo que lo más importante es cuando te ofrecen el personaje y tú preguntas con quién vas Cuando te empiezan a decir con quién vas, dices Wow, ahí está, ahí es, eso quiero, así me gusta Y escucho Chantal Andere, yo, ay, yo nunca había trabajado con Chantal Sergio Sendel tampoco Wow, este, Víctor González Colunga Que realmente es el regreso de Colunga en esta historia Fue la primera que hizo después de muchos años Entonces, la verdad es que sí fue así como un reto decir Ay, wow, voy a estar alrededor de tanta gente tan importante Pero qué bonito, qué bonito el equipo que se logró Cada uno tenía muy claro su personaje De verdad había una energía muy padre Sí fue un reto complejo por las escenas, por la época, por todo Pero yo creo que todos estábamos tan enfocados y tan en lo nuestro Que se hacía muy agradable La verdad me lo disfruté mucho Y cuando leí el personaje y vi lo que me estaban ofreciendo Me encantó porque era como una especie de Marilyn Es un personaje icónico La vida que todo el mundo quiere en algún momento hacer Porque si ves su historia, la verdad dices No, yo no quiero ese karma, pobrecita Una mujer tan elegante, una mujer tan imponente Una mujer con tanta trayectoria Y a una mujer que todavía sigue vigente Y con una historia tan triste Y dices, wow, pero cuántas mujeres realmente no están así Y Cayetana tiene una historia muy triste también Pero ella sí tuvo la oportunidad de salvarse Y de tomar un camino diferente y de vivir, ¿no? Entonces, es un personaje muy noble Un personaje, no es un personaje malo Es el antagonista, pero no es un personaje malo Ella viene a defender lo que ella cree que es suyo Que es el conde nada más y nada menos Por ahí se lo viene a quitar otra Y que su novia antigua Eso no existe, eso no sirve Eso no va Eso no va No, Cayetana lo cuida mucho Lo conoció Él la salvó de las calles Y la ayudó a que se preparara Para convertirse en una gran estrella internacional Y pues ella siente que le pertenece Y que ella lo cuida de una forma Que pues no va a llegar a otra Y se lo va a querer quitar Entonces ella va a defender mucho eso Sin ser mala Es una mujer que es justa Es una mujer muy noble No al contrario de esta señora Que mata a todo el mundo en la historia, ¿verdad? Oh, por Dios Y que golpea a todos Y se mete con todos Ahí se los dejo a mi hija Pues nada, recibir una invitación Para un personaje como el de Josefina de Zambrano Es muy satisfactorio Cuando yo leí la sinopsis de la historia Y empecé a leer los capítulos del conde Fue apasionante Es una villana clavada ¡Cucú! Totalmente loca De la única persona que ama en el mundo Es a su hijo Y el final que tiene con el hijo es tremendo ¡Ay, sí! Una mujer que se ha casado muchas veces Ambiciosa Excesivamente intolerante Una mujer Que en el fondo yo creo que está muy amargada ¿En el fondo? Es muy dura Que no es en el fondo No Se te nota No, bebé No No, porque ¡Ay! ¿Cómo no puedo? ¿Por qué me pusieron eso? Me estoy cayendo Y no, es una mujer que ante el mundo Ella lo puede todo Y domina todo Y no, es verdad Cuando se va a dormir a la cama Sufre mucho Y todo lo va pagando A través de su hijo Que también es tremendo ¿No? Entonces son de estos personajes Que como antagonista Que he sido toda mi vida Le suman un gran poderío A mi trabajo La construcción de personajes así Honestamente entiendo Por qué recayó La responsabilidad En cada una de ustedes Al final Nos han regalado Una cantidad de personajes Riquísimos en la televisión Tanto de villanas De villanas Como también de buenas ¿Cómo se hace para no repetirse? Porque es un personaje tras otro Es cierto Ha habido espacio Entre cada proyecto En el que han formado parte Pero ¿Cómo hacen para no repetirse? Es bien difícil Honestamente Porque pues eres tú Pero yo dije hace rato algo Y yo creo que sí es cierto Yo digo que dentro de nosotros Yo digo que nosotros somos como un Como un ente Así un cuerpo Que va andando por la vida Exacto Y que cuando nos dicen de un personaje Vienen almas Y se meten dentro de nosotros Yo siento Que yo me Yo no Yo no veo así Porque sí es impresionante A veces no te das cuenta Cómo se apodera de ti Tus emociones Sus movimientos Todo Es como que Poco a poco Va haciendo parte de tu día a día Y dices Wow Obviamente cuando sales Le das un luto Y le dices Adiós Ya quédate aquí ¿Verdad? No te vas por mi casa Pero sí Sí me impresiona mucho Y me gusta ver eso Me gusta voltear y decir Yo hice esto Wow Qué padre O sea Es decir Me encanta Hay novelas que de verdad A veces también digo No yo hice eso Las primeras ¿Verdad? Porque dices Ay En serio Yo hablaba así Ay no Pero Pero muchas son de admirar Y de ver todo lo que he logrado En el camino Sobre todo Siendo venezolana Y rompiendo fronteras Y saliendo de mi país Saliendo de mi zona de confort Mudándome tantas veces Empezando de cero Por así decirlo Pero al final no Porque lo que hice En mi país También me ayudó mucho Yo creo que sí Ha sido un proceso Muy Muy bonito Y como que te vas construyendo En la vida Y Y te vas dando cuenta De que Como que le pones como líneas A tu personaje No sé si me estoy explicando bien Pero por ejemplo Te dan un personaje Y dices Ok La otra era así La otra era Sao La otra Este Le voy a quitar esto a esta Tengo que controlar mis movimientos En este sentido Tengo que hacer esto En la actuación Cuidado con esta mueca Porque son mil factores Para no ser igual A la que acabo de hacer De hecho Ahorita tengo dos al aire Y gracias a Dios Esta no es villana La otra es muy villana Entonces van a salir juntas Y entonces se van a saludar Pero no se parecen en nada Y eso va a estar muy padre En tu caso A ver Y lo pregunto Porque A ver Muchos de tus personajes Tienen Sí Todos Tienen matices Muy muy fuertes La verdad En donde yo Cuando los He tenido la oportunidad De verlos todos La verdad Siempre he admirado La facilidad De entrar en emociones Muy Muy diversas En tan poco tiempo Desde la soledad A la ira La esquizofrenia Volverte O sea Y todo en cuestión De minutos ¿Cómo hace Para cargar Tanta Tanta adrenalina También? Pues creo que Esa es la gran capacidad De los actores Eso es lo que se le aplaude A los actores Y yo en mi caso Que he hecho Puras villanas Toda mi vida He sido una persona Que me he dejado Dirigir Por los directores Exacto Darle mi físico A los personajes No decir Ay no Yo quiero seguir siendo Buera por 15 años No rey Si haces lo mismo Todas las novelas Tienes que cambiarte el look Tienes que cambiarte el pelo Tienes que cortarte el pelo Tienes que ser china Tienes que ser gracia Pelo corto Pelo largo Mucho Yo siento que Zapatero a tu zapato ¿No? Cuando un director Te pide algo Se hace También proponer Desde un Desde mi trinchera Decirla Quiero caminar De otra manera Porque las villanas Casi siempre son Las ricas Las elegantes Las bien vestidas Las fashion Las con dinero Entonces es muy difícil Darle esos matices A los personajes Cuando siempre son Los antagonistas Entonces yo me Yo me Me tomo mucho De la mano De un director Que saben claramente Que vengo haciendo esto Tantos años atrás Para ver Cómo puedo hacer Un personaje diferente Cómo puedo vestir A un personaje diferente Son muchos factores Pero creo que La disciplina De alguien Que escucha Que obedece Y que pide ayuda Y que pide ayuda Es lo que te lleva A que ninguna villana Tuya Sea igual Sí, no Y además Sin ego Porque Literal Estamos en las manos De nuestro productor Que también te oriente Y dice Me gustaría esto Aquello Con este personaje Pero tu director Que tú tengas esa capacidad De aceptar Y decir Tienes razón Me gusta esto Lo voy a intentar O a lo mejor No te convence tanto Pero dices Pero lo voy a intentar Porque a lo mejor Me funciona Y resulta que así te funciona Y también el hecho De poder expresarte Y decir Mira, esto no me hace Sentir cómodo Yo lo veo así Que te lo permitan También es súper importante A la hora de construir Y de hacer un personaje Y para eso Sobre todo para el actor Y con nombres Como el de ustedes Porque al final del día También Pues llevar tanto tiempo En esta industria Y con éxitos Televisivos Pero yo creo Que la humildad Viene del agradecimiento Yo creo que los actores Estamos obligados A obedecer A cada departamento En un En un En el ámbito Que cada quien se mueva Si a mí el peinador Me dice Vienes de que te van a Golpear Y tal No me gustaría Verte con ese pelo Así Te ves pelucas ¿No? Sales de esta zona De confort Yo sí creo Que hay que Es un equipo Porque nosotras Somos quien damos la cara ¿No? Los actores Pero es todo Un equipo detrás Es una empresa Que confía Una historia En ti Un director Que trata de guiarte Los vestuaristas Que te dicen esto Y que te dicen lo otro Yo creo Que eso es lo que un actor Debe hacer Es escuchar A los que saben Mi tema es actuar ¿No? Tú sabes Cómo me vas a dirigir Tú sabes Que Por qué el maquillaje Debe ser así Tú sabes Por qué esta ropa Tiene que ser así Y sí creo Que hay que Hay que poner Mucha atención En eso Porque si no Nosotras No resisten Para finalizar No sé Qué tan sencilla Va a ser la respuesta O la pregunta En este caso Porque El Conde Es una historia Que hemos leído Muchas veces Porque es una historia Muy rica Y también la hemos visto Porque se ha contado Muchas ocasiones ¿Por qué creen Ustedes Que El Conde Amor y Honor Es una nueva producción Que el público Merece Darse la oportunidad De ver Porque estamos nosotros Este elenco es una belleza Me encantó Este elenco es una No, en serio Ver a este equipo O sea Yo creo que es de esas historias Que nosotros como artistas Decimos Ay, yo quiero hacer eso Cuando yo vi la peli Dije Ay, yo quiero hacer un día Algo así Guau Y cuando vi que Y además no es eso Yo hace muchos años Hice un casting Para esta misma historia Y quedé seleccionada En Colombia Pero ya yo había empezado A grabar en Estados Unidos Ni siquiera Alejandro Trabajaba conmigo Que es mi manager De la generación 25 No mentira Menos Este Pero Pero dije Guau Me tocaba hacer esta historia De alguna u otra forma Entonces yo siempre he querido hacer Como una historia de este tipo Y yo creo que El hecho de De vernos a nosotros En estos personajes Aunque lo hayamos visto Con mil actores Y poder nosotros Tener la capacidad De hacer estos personajes Yo siento que es algo bien mágico Todo es como Guau Imponente Es una historia muy imponente Es una historia muy fuerte Está contada De cierta forma Igual Pero las actuaciones Siempre son como algo Muy personal De todos nosotros Entonces yo creo que está muy bonito Lo que se logró Con este equipo Y desde luego Y sin lugar a dudas Vuelvo a repetir Es un equipo Entonces cada quien Desde su trinchera Hace lo que tiene que hacer Para que el resultado De una historia Tan conocida Tan leída Y tan vista Porque además Tú puedes tener Una gran historia Y en un gran libro De un gran autor Si la empresa Si la empresa Los productores Los directores Los actores Los actores La gente de arte No lo saca Como se sacó esto No tiene ningún sentido Así que veanla Les va a gustar mucho Muchas gracias Nando Colunga Y Ana Brenda Contreras Junto a un elenco De lujo Nunca antes Tantas estrellas Se habían dado cita En la pantalla De Telemundo El Conde Amor Y Honor En junio Voy a hacer justicia